Con orgullo y con todo el corazón, Arturo Blanc, Arturo Blanc, Arturo Blanc, un chileno muy valiente, luchó por todos, por nuestra libertad. Y todos los cariños de Padre te han puesto, porque se acerca el Guadalajara y por más le va a pensar. Arturo Blanc, Arturo Blanc, Arturo Blanc, Arturo Blanc, la vida de la Esmeralda, creció su vida, si el Fill bien 산 la��는 continente, desde el refrescrón al partido Chilera, el primer homenaje con el chanto de nuestras mar. Arturo Blanc, 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 Arturo Blanc. Sabía un marinero que se llamaba Arturo Blanc, Arturo Blanc, Arturo Blanc, ¡Azulofra, azulofra, azulofra!